Todo está dispuesto, tiene que mover la Argentina para poner en marcha el segundo tiempo. Entra Firmino en el equipo brasileño, quien se rellena. Salió Fred. Firmino por Fred, gracias Marcelo Claudio. Ese es el cambio en Brasil, tiene que mover la Argentina. Lautaro debe tocar atrás, en dirección a Paredes con gol de Ángel Di María. A los 21 minutos del primer tiempo gana la Argentina, 1-0, la pelota vino nomás. En dirección a Paredes, quien toca para Rodrigo de Paul. Hacia atrás para Romero, Romero. Para Otamendi, le pega a la derecha, violento a la mitad de la cancha, que se mire, lo toma Neymar parando a la... Ninguna pieza en el campo de juego, los juegos 11. Con el pecho, pero pierde. Con Rodrigo de Paul, que juega para Messi. Messi adentro, quiso tocar para el Ochenso, pero marca Paquetá. Y saca la pelota para Diego Silva, quien va tocando, era por la derecha para Danilo. Danilo arriba con Paquetá, lo presiona bien Paredes. Paquetá aguanta, deja la pelota en corto para Richarlison. Y este para Danilo, Danilo atrás para Marquinhos. La tropella Messi, la tiene Marquinhos. Y la juega sobre su arquero, no puede salir Brasil. Ya descargaste cuenta, DNI. Con la billetera digital del Banco Provincia, pude disfrutar de promociones y descuentos todos los días. Banco Provincia, el Banco del ASI, los bonaerenses. Gran presión de la Argentina. Di María se va a la barba del arquero. Saca la pelota finalmente. Este Ederson por la derecha con Marquinhos. Marquinhos, arriba con golpe de cabeza Firmino, tirándola para Richarlison. Marca el puti de Romero, dejándola atrás para su arquero. Ahí está Antigu Martínez, violento remate de Emiliano. Jugándola más allá de la línea central. La pelea Lautaro, la baja muy bien para Rodrigo de Paul. De Paul quiere tocar al medio, pero ahí un rebote cuando el árbitro estaba marcando la falta contra Lautaro. Será tiro libre para la Argentina. Y en el Neymar le dice, pero ya había pasado la jugada. Esa jugada ya estaba. El árbitro concebe, para mí bien, el tiro libre para la Argentina. Tiene que serlo Rodrigo de Paul. Con él se junta Lionel Messi. El gol fue de Di María a los 21 minutos. Un gran pelotazo justamente de Rodrigo de Paul. Un tiro de 30, 40 metros. Faya el marcador Renan Lodi. Entra Di María desde la posición de número 7. Con la pelota picando, se lo lleva muy bien y la soca por arriba del arquero. Así gana la Argentina, uno así le juega mejor que Brasil. Se ha cantado a Otamendi. Otamendi por bajo. Deja para Lo Celso. Lo Celso entrega hacia paredes. Y este es para Romero. Romero a Rodrigo de Paul. Después tocando la para Montiel. Se viene Montiel con Di María. Toca para Angelito el autor del gol. La tirada de Angelito, pero marca Casemiro. Sacándola después Tiago Silva. Por la derecha, levantándola para Danilo. Dos minutos del segundo tiempo. En Argentina, uno a cero. Ya tiene Danilo. Se frena y va jugándola por abajo para Paquetá. No puede Paquetá. Lo marca férreamente. Muy bien. Y que se le roba la pelota, también de gran figura. Ataca otra vez la Argentina. Se escapó Lautaro. Pero había salido la pelota y además había falta de Lautaro. Tiro libre para el equipo de Brasil. Dos minutos y medio. Uno a cero la Argentina. Gol de Angelito. Ahí vamos. Lunes a viernes de 9 a 12. Una mañana con toda la información y buena onda. Con Gisela Buzanich y grandes columnistas. El mejor equipo deportivo está en la radio pública. Relator. Sale con pelota abominada, Diago Silva. Se viene sobre la línea central. Le falta imaginación a Brasil. Y la Argentina todavía no ha tenido el mejor Messi. A la pelota en dirección a Richarlison. Entra por la derecha. Cae al trabar con Acuña. Pelota afuera. Proteja a Richarlison. Hay tiro de arco. Saca de meta para la Argentina. Banco Credit Cop. La banca solidaria. El análisis de los temas importantes del día. La gente de Chile con Mario Weimfeld. Lunes a viernes de quince a diecisiete. Aprovecha bien tu soporte. Llama a NGN. Saludos. Cuatro seiscientos veintinueve treinta y tres cincuenta y uno. Informa Regladores. Pasión nacional. Quint River. Nicolás de la Cruz. Hoy entre los diferenciados. Saludos a quien puede estar en octavos ante Argentinos. Destaca a Brasil. Va para Paquetá. Pero marca desde el fondo. Otamendi en una actuación sobresaliente. Otamendi en una actuación sobresaliente. Arranca a Lionel. Se la está llevando. Todavía Lionel no es Messi. Imagínense lo que va a ser. Cuando engrane una de sus grandes jugadas. Tiene Di María. Di María tocando la para Messi. Hay un rebote. La pelea otra vez a Angelito. Ahí está Di María. Di María tocando la para Rodrigo de Pol. Fiza la pelota. Juega otra vez para Di María. Pero rosa en Casemiro. Y es aquel de costado que tiene que tomar Montiel. Se adelanta Montiel. Se adelanta todo el equipo argentino otra vez. Con una enorme convicción. Ahí está marcando la cancha. La posición de paredes. Lateral que debe tomar Montiel. No se apura. Estas cosas no me gustan. No tiene ninguna necesidad. La Argentina de especular con ninguna forma de tiempo. Entregan la pelota para Romero. Romero tocando la para Otamendi. Y este puede cambiar para Marcos Acuña. Ahí viene Otamendi. Toca para Acuña. Se prepara Otamendi. Pero también Otamendi. Engancha Acuña. La perdió. Le quitó Richard Lisson. Jugué para Firmino. Firmino para Richard Lisson. Entrando por la brecha. Richard Lisson. La quiere cambiar para... No pudo con el mar. Y finalmente para Rodrigo de Pol. Gran figura como siempre. Rodrigo de Pol. Uno de los hombres más importantes de la Copa América. Le cometen foul. Tiro libre para la Argentina. Nito Nevia nos invita a disfrutar de su colección de discos, música y anécdotas de un grande de nuestra cultura. Planeta Nevia. Domingo Solacero. Ruta Cargo realizando Mendoza en gran parte del país. Como corriente Chubut San Luis Buenos Aires. www.rutacargo.com por whatsapp. 3434. Cinco minutos. Cinco minutos del segundo tiempo y lo tomó Messi. Uno contra uno. Uno contra uno. Le va a ser un desastre. Escapó. Está en el área. La juega para Di María. Tiró. Rebota la pelota cuando creo que convenía otra combinación con Messi. Sacándole a Brasil. Qué buena jugada de la Argentina. Estaba por el segundo. La toma Neymar. Va a escapando esta vez a la marca de Paredes. Lo castigan en el círculo central. El árbitro marca tarjeta amarilla para los Chelsea. Y es tiro libre que tiene que hacerse por la falta contra Neymar. Que ahí está caído. Pero no tiene tiempo de quejarse como cuando Brasil va ganando. Y se va a ponerse bien seguida. Radio País. De lunes a viernes de 7 a 9. Una mañana distinta con Federica Pais y Mario Chorzi. El nacional. Panto Credit Cop. La banca solidaria. De todas maneras le hicieron sentir el rigor al pobre Neymar. Amaricia para los Chelsea. Seis minutos se van a cumplir del segundo tiempo. Tiro libre de Brasil. Ya se recuperó. Ya se puso de pie Neymar. Que normalmente duerme un ratito más. La entregan a Thiago Silva. Thiago para Marquinhos. Se viene Marquinhos tocándola por abajo para Firmino. Da media vuelta. Pide que tocara Neymar. Prefierió hacerlo por la izquierda para Everton. Entró Everton. Va con Renato. Ahí está Everton. Juega corto para Renan Lodi. Un rebote. Se queda de costado para Brasil. Renan Lodi la pone en el área. Vino otra vez para Everton. Everton para Renan Lodi. Coloca el centro. Arremetió Richarlison. Pelea por la pelota. Vanilo. Toca Maris. La va sacando a Cunha. Lleva la contra de Argentina. Si le gana Lautaro. Y le gana nomás Lautaro. Lo toca por un costado de su rival. Si frena ahora y cambia de frente. Pero no pudo. Lo trabaron. Se le fue la pelota de la cancha. Se queda lateral para Brasil. Seis minutos y medio. Gana la Argentina. No será con gol de María. Aquel del primer tiempo. No se tiene que tirar atrás la Argentina. Cuidadito con eso. Entregan la pelota sobre la ubicación del jugador Tiago. Sobre todo el gol para ver el control de lo que es el partido. La Argentina cuando ha presionado 10 metros en el campo de Brasil. Ha ganado mucho. Va para Richarlison. Se lleva la pelota al medio. Hay un rebote. Tiro. Richarlison. Gol. Pero hay upside. Atención que no vale. Atención que hay un banderín en alto. En línea. Levanta el banderín contra Richarlison. Estaba festejando el gol. En línea. Levanta el banderín. Los brasileños se toman la cabeza. Todavía no pueden entender la jugada. Cuando tengamos la reiteración lo podemos decir un poco mejor. Richarlison. Adentro por la derecha. Le tocaron la pelota. Y ahí se había producido la posición adelantada. Pero línea todavía no la marcaba. Y recién mucho rato después. Cuando ya es gol. ¿Qué pasa esto de que no puedan señalar la posición adelantada? En el momento. Offside de Richarlison. Y la Argentina se salva. Salve el susto que significaba el empate de Richarlison. Vamos a ver. Ya terminó la jugada. Y el uruguayo Martín Toppin fue el que levantó el línea número 2, Luis Uruguay. Muy bien. El arbitraje. El arbitraje. Nosotros nos habíamos permitido decir que de ninguna manera. La terna uruguaya podía generar alguna duda en cuanto al comportamiento que iban a tener en el arbitraje. Ha sido impecable. Sensacional. Ocho minutos del segundo tiempo. Ahí el árbitro viene a decirle a Paredes que se tiene que ir de la cancha. Ahora les saluda con el árbitro. Felicita. Vaya, vaya. Vamos a ver quién es el traguido. Sí, el número 18. Se viene el volante del Messi. Ido Rodríguez. Primer cambio en la Argentina. Le va a monestado. El número 5, Leandro Paredes. Es una de las razones por las que se va Paredes que marcó mucho cuál es la posición de la Argentina en la cancha. Ocho minutos y medio. Ganan los albicereces por 1 a 0. Escuchá grande Chiqui con Chiqui. Abre casi cada mañana a las 9 en AMB 300 Nacional, Rosario. Es nacional en todo el país. Con la plataforma Relatores viviendo la final de la Copa América. En el estadio Maracaná Argentina le gana Brasil por 1 a 0. Está saliendo Thiago Silva por abajo. Lo tira para Neymar. Engancha a Neymar. Va para el medio. Escapa Rodrigo De Paul. Paul. Uy, qué peligroso es esto. Richarlison por la derecha. Tiro. Tapó vivo. Entra otra vez Richarlison. Y la pelota se escapa afuera. ¿Qué va a dar el árbitro? Gran atacada la de Emiliano Martínez Corner. Muy bien. El portero argentino. Falta el ataque. Falta el ataque además. Muy bien. Correctísimo. Emiliano Martínez frente a una pelota tremenda. De Richarlison. Entró muy bien habilitado. No marcó bien la defensa argentina. Cabe consignarlo, ¿eh? Después de una falta. De Richarlison contra Acuña. Y no solucionar el problema. Todas las disciplinas deportivas por Nacional. La radio de los Juegos Olímpicos. Tokio 20-21. Ruseguros única. Centradora con calidad certificada. Ruseguros. Aseguramos lo que querés. Habrá tiro libre para Brasil. Pero una falta de Lautaro Martínez. A los 10 minutos casi en el segundo tiempo. Y te viene Nico González en la Argentina. Visto nuevo lo que vos marcabas. Hay problemas en la banda izquierda. Saliendo de nuevo el tiro libre. Después del tiro libre Brasil. Le vino para Thiago y este para Neymar. Neymar va por la izquierda. Juega la pelota muy bien para Everton. Buen ataque de Brasil. Everton tirándola por la derecha para Richarlison. La de Capicar y busca contra el banderín del córner. Lo marca Acuña. Richarlison viene atrás. Va tocándola para Danilo. Está mejorando Brasil. Va para Paquetal que para mí estaba en offside. Saca Paquetal tiro. Entra Neymar. Cae en el área. Octubre. La de Tilarse se tira antes de que el árbitro siquiera pueda sospechar. Se tira antes de la sospecha. Lo cual es muy grave. Contiel viene a hablar. Neymar dice. ¿Qué te tirás? ¿Qué te tirás? Neymar que se enoja con Contiel. No sería mal negocio. Que se vayan los dos enojados. Neymar. Ahí está Rodrigo de Puebla que lo compensa a Neymar. Y Neymar se la saque hecha chispa. Estamos en 11 minutos del segundo tiempo. Está un poquito más pesado Brasil. Está mal por la izquierda. El equipo argentino Richard Lisson ya es la segunda vez que tiene una muy buena oportunidad. Y esto puede traer consecuencias. No siempre Dibu Martínez puede con el mundo. Ahí se adelanta el portero argentino. Saca el pelotazo bien alto por la derecha. Pensando en Messi. Pero devuelve de cabeza a Renan Lodi. Toma de media vuelta. Devolviendo la pregunta otra vez Mondieri. Salta Lautaro pero no puede. Porque Rodrigo de Paul. Enorme figura de Paul. De Paul tocándola para Lautaro. Y este atrás. En dirección a Guido. Guido Rodríguez para Messi. Guido toca de primera. Venía para Lautaro. Hay un rebote que favorece a Leonel. Lo tiene Leonel marcado por cuatro. Pero arriba para Guido. Guido toca a Lechelso. Lechelso marcado por Richard Lisson. Lechelso no puede. Finalmente. Y está devolviendo a Casemiro. Casemiro que juega la pelota en la salida. En el círculo central para Firmino. Alta contra Firmino. Será tiro libre por la acción de Acuña contra el número 20 de Brasil. El tiro libre se tiene que hacer por el jugador Renan Lodi. Renan Lodi atrás para Thiago Silva. Sale Brasil. Otra vez para Renan Lodi. Gana la Argentina 1 a 0. Con gol de Jim Ariga. En el segundo tiempo ha corrido algún riesgo. Que concurró de manera extraordinaria Emiliano Martínez. En un tiro de Richard Lisson. Sacando la pelota otra vez Brasil. Entregan para Thiago Silva. Se viene sobre el círculo central. 12 minutos y medio. Va por Renan Lodi otra vez para Thiago. Thiago Silva camina. Levanza la mirada y juega la pelota para Neymar. La para con el pecho. Lo trabaja Rodrigo de Paul. Cuerpo a cuerpo. Gana Neymar. Pero el juez está cobrando le falta a Neymar. Que si fue lo que vemos. Tiene razón. Messi va con el codo. Si el árbitro cobra la falta. Porque le dio el codazo. Si le dio el codazo. Es para un poco más que lo que finalmente el árbitro ha determinado. La verdad es que primero lo arañé un poco y después le reacciona la boca y viene Neymar. Un poco payuto. A decirle a Rodrigo de Paul. ¿Qué te pasa? Te toqué. Ya que no me di cuenta. Qué barbaridad. Estamos en 13 minutos del segundo tiempo. Va la pelota. A jugarse en el tiro libre del equipo argentino. En el Maracaná donde acaricia. O se está acapando. No. Era una jugada de repetición. Era mal. Hay tiro libre para la Argentina. Debe ser el cuti Romero. Va a jugar. Esa. 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 Va la pelota hacia atrás. Es probable que el próximo cambio sea por Lo Celso. A quien tenemos Agustín Tomper. Se mueve Nico González y también está el Papu Gómez para ingresar. Sí. Está bajando un poco Lo Celso. Aunque ha sido importante también en la pelea por la pelota. Es notable perjudicación de cada jugador argentino. Ahí viene Thiago Silva a tocar para Renan Lodi. Se viene Renan Lodi. Un dulce como marcador de punta. La tiran sobre Thiago Silva. Camino a la cancha por el círculo central y va tocándola por la brecha para Danilo. Danilo juega adentro. Bien para Paquetá. Paquetá para Danilo. Danilo. Paquetá. Paquetá firme Guido. La saca Guido. La tira para Lautaro. La baja. Se le escapa afuera. Lateral que tiene que tomar Danilo. Danilo debe jugar para Richarlison. También está colocado adentro Firmino. Pero la pelota vino atrás para Marquinhos que juega para Thiago Silva. Estamos en 14 minutos del segundo tiempo. En Argentina por uno se avanza Thiago. Tres hombres firmemente plantados de la Argentina. Lo guardan en su campo. No tiene por la brecha para Danilo. Danilo puede tocar atrás. Y lo hace. No hace para Marquinhos. Le cuesta avanzar. Si la Argentina no regala espacio. Brasil está sin posibilidades de conectarse con el gol. Va sacando la pelota de nuevo. Marquinhos se viene sobre la línea central. Marquinhos para Casemiro. Casemiro manda la pelota a la punta izquierda. Acorre Everton Marcamontiel. Que vuelve la pelota rosa en Everton. Y el lateral es para la Argentina. Escuchá Cero VIP. Lunes a viernes de 9 a 12 por AM 750. Radio Nacional Córdoba. Cero VIP. Un programa sobre la radio y su protagonista. Pichos de radio con Adrián Corolli. Dice viernes a las 23. Por Banco Trenicón. La banca solidaria. Otra toma de Alejandro Domínguez. Y hace que se le pasa en esto. Bueno, me va a decirlo de alguna manera. La pelota jugada en campo de Brasil. Para Marquinhos. Quien toca a prosa a su arquero. Con 15 minutos. Del segundo tiempo. La Argentina gana. Y estando en esquina. Gana por 1 a 0. Que saca el arquero Everson. Golpe de cabeza. Para eliminar. Responde Guido. Manda la pelota muy buena para Lo Celso. Lo Celso cambió. De la para Di María. Vamos Angelito. Ahí viene Di María. Di María que toca en corte para Rodrigo de Pol. Y hasta eliminar. Le dio a Di María la pasada. Entonces va a Rodrigo de Pol. Arca colocando su cuerpo. El jugador Everson. Insiste contra Rodrigo de Pol. La pelota afuera. Tocada por Rodrigo de Pol. Cuando el árbitro está marcando tiro libre para la Argentina. Sí. Lo llevaban a los pichazos. Dice el juez. Tiro libre para la Argentina. Y abajo. Sí. Ahí está Rodrigo de Pol. Diciéndole al juez de línea. ¿Cómo no se daba cuenta? ¿Por qué no cobrás el tiro libre? Yo llevo una pelota afuera. Porque me tienen locos. Me llaman los atoques desde atrás. Tienes que cobrar gol. Tiene que venir el árbitro. Abarcar lo que sucedía. Bueno. El árbitro fue en línea. Esperaba una dilucidación de la jugada. Porque el juez de línea lo hizo. ¿Cómo? El tiro libre para la Argentina. La clave. Un viaje a través de la música con Fina Fila Mayoras. Sábado de 17 a 19. ¿Cómo se llama? Vinicius. Qué cosa notable. Justo en ese momento cuando dijiste Vinicius. El anuncio de Nidia Aguirre era de música. Estamos en 17 minutos del segundo tiempo. El tiro libre por Lionel Messi. Está leyendo el área Lionel. Ahí va el centro. Arriba. Sacándola de cabeza a Richarlison. La toma otra vez Rodrigo de Pol. La tira para Messi que venía de atrás. La tiene Lionel. Enganchaba para el área pero no pudo. La tocó afuera. El jugador Everton. Rosé Messi. Y el saque lateral para la Argentina. 17 minutos 15. Hay un cambio en Argentina. Y finalmente está Gráfico el que viene para reforzar el sector izquierdo con el número 3. El que se va es el número 20. El rosarino amonestado. Y un pan y lo chelto. Es bueno el cambio. Es bueno el cambio. 17 minutos 30. Entra Vinicius. Juniors. El equipo brasileño. Número 18. ¿Qué le dice el árbitro a Vinicius Jr.? Que no se fue como un 10 recién ingresado. Sacando la pelota a Brasil. Tiago Silva se la tiró atrás al arquero. Lo mató. Y mandó la pelota al córner. De errores como estos. Vienen grandes historias. Como un grito de los relatores de América. Anunciando el segundo argentino. Vamos a ver. Porque fue una cosa increíble. Lo que hizo Tiago Silva. Vendrá al córner para la Argentina. Le pega Messi. Está Lautaro. Llega para buscar el cabezazo. El puti Romero me gusta. Romero. Para la entrada. Un arrazo tan grande lo que hizo Tiago Silva. Que no se puede creer. El córner para Dinaria. Di María para Leonel. La tiene Messi. Juega para Rodrigo Depol. Depol otra vez para Messi. Messi entrando antes de la derecha. Mirá cómo la baja. Mirá cómo la muestra. La juega para Depol. Depol para Di María. Largo. A juegas. A pelota. Seque de meta para Brasil. La radio de los Juegos Olímpicos. Tokio 2021 es nacional. La cobertura más general. Informa relatores. Pasión nacional. Se fue el buen periodo. Gracias. Se va a tener la final. Fundo al español. Marcelo Granolers. O ha tecido que ataca Messi. 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 Contra dos. Ahí va para Dinaria. Pon el pecho. Sacándola bien. Al final Marquinhos. Sacándola. Digo Marquinhos bien. Va la pelota sobre el costado. Una oportunidad que se generó de pronto para el equipo argentino. Muchas chances. Puro de anotar el segundo. La tiene Neymar. Neymar que puede cambiar. Para Bresa tirando para Danilo. Primero vino sobre Paquetá. Paquetá para Danilo. Danilo coloca al centro. Arriba Firmino. Saca de cabeza Montiel. Que ha jugado muy bien. Montiel para Dinaria. Dinaria juega de cabeza para Montiel. Montiel devuelve para Rodrigo de Cualper. Marquinhos. Que se vino. Sacándola para Paquetá. No. Para Firmino. De cabeza. Entregó para Neymar. Viene la pelota para Vinicius Junior. La tiene Vinicius Junior. Corta bien. Montiel. Montiel para Di María. Pero la toma Neymar. Había falta contra Dinaria. La retrasa de que seguir. La toma Junior. Pierde Junior. Sale de Argentina. Vino para Dinaria. Angelito el autor del único gol. Toca para Rodrigo de Cualper. De Cualper. Para Di María. La tiene la Argentina. Vino para De Cualper. De Cualper. Para Di María. Di María perseguido por Neymar. Manda la pelota arriba. Di María chocando con Neymar. El balón sale de la cancha. Estamos casi en 30 minutos del segundo tiempo. Y la Argentina sigue ganando por 1 a 0. Y sobre todo lo que importa es que está ganando bien. Aunque Brasil contó con dos posibilidades en el segundo tiempo. Vamos a ver qué da el árbitro en esta jugada en la que Neymar perseguía a Di María. Para mí cometió un perejual. Tiro libre. En efecto. Tiro libre que va a hacer. Y Messi está con Rodrigo de Cualper. Escuchamos a Alejandro Apo. Es el peor Brasil de los últimos tiempos. Víctor Hugo. Porque la verdad que no reacciona. Argentina lo juega con seriedad. No es nunca un gran partido. No es nunca una gran final. Pero Brasil no hace nada. Mira. Está Tagliafico con Acuña recostados sobre la izquierda. Es buena la idea de Escalone. Mandan la pelota por la derecha para Di María. Di María tocando para Messi. Messi para Di María. Fáil de Renan Lodi. Un amigo. Tiro libre para la Argentina. En el año del centenario de Astor Piazzolla. El mejor de todos. Víctor Hugo nos lleva a un viaje por su música. Estación Piazzolla. Por la derecha. Ahí se frena. La pisa. La pisa. La pisa. Para Messi. Messi dentro del área. Marcado por Doma. Saca el remate. Ahí está Lionel. Lionel hacia atrás. Entró Guido. Pero le pega mal. Guido. De zurda. Lejos del arco. Muy alto y desviado. Se queda meta para Brasil. Pero las incursiones de la Argentina. Viviana Vila. Son cada vez más interesantes para pensar en el segundo gol. Mirá qué presión de la Argentina. Es notable lo que va haciendo el equipo de Scaloni. Ojalá que se mantenga este resultado. Porque también esto tiene que compadecerse con un resultado para que luzca todavía más. Escapa Neymar. Lo voltean a Neymar. El árbitro demuestra la tarjeta amarilla. Rodrigo de Paul. Tiro libre para Brasil. Después dice un momentito. Momentito. Rodrigo de Paul está discutiéndole al árbitro la decisión de mostrarle tarjeta amarilla. Por ese foul cometido contra Neymar. Así es de verdad. Lo palmeó como para ver si tenía arma. Estamos en 22 minutos 30. Estiro libre para Brasil. Si tenés una pima y la peleás a diario también tenés un aliado. Adrien Mercado. Venta de activos. Compra de maquinarios o autos para tu empresa. Pensás solo en el especialista de la mercado. Buscando un aliado en el área de la Argentina. Viene el centro. Arriba. Cuerteado. Portagliafico. El jugador Casemiro. Pero estas faltas no existen. Son. Pero no se cobran directamente. No están en el manual de lo que hay que decidir en el fútbol. Ahora lo tomaron también Infantino. El presidente de la FIFA. Como para ser un poco de promedio. Está Infantino haciendo todo lo posible. Por sentir que no se da cuenta que lo están tomando. Muy bien. 23 minutos. Va a la pelota contra el área de la Argentina. Arriba. Con golpe de cabeza Romero. El juez está indicando. Pelota afuera. ¿Qué dio? ¿Lateral o córner? Lateral. Pero ojo que cayó mal el Guti Romero. Justo la rodilla que venía con molestia. La rodilla derecha. Sí, sí, sí. Está muy mortificado de verdad el Guti Romero. La Argentina gana el partido por 1 a 0. Y la verdad. Puede pasar cualquier cosa. En el fútbol ya sabemos cómo se dan muchas veces los hechos. Yo lo veo mejor a la Argentina que a Brasil en este tramo del partido. Ahí está Lautaro marcando a Faus. Le comete a Nismar. Esto pareció que la Faus. El árbitro entiende que no. La toma Richard Lisson. Richard Lisson contra 2, contra 3. Tocando la pelota atrás. Marce bien Lautaro. Dando una mano cerca de su área. Y pegándole el volé a campo de Brasil. Aparece para tomar a Thiago Silva. Debe jugar Thiago. Está en el medio Casemiro. Vino para Casemiro. Casemiro para Thiago. Thiago manda la pelota por la derecha. Las salidas de Marquinhos. Avanza Marquinhos. Va por línea central. Juega por bajo. El pase venía sobre Firmino. La perdida. Mala respuesta argentina por Rodrigo Depol. Corre con él. Vivaría. La lleva de Paul. Depol la engancha contra dos brasileños. Falta. Falta. Cometida por Renan Lavi. Tiro libre para la Argentina. El arbitraje. Renan Lavi. Es extraordinario. Alejandro. Muy seguro. Marcando las faltas que parece en Leves. Y que todo el mundo le protesta. Cada rato. El árbitro uruguayo. Invecable. Ya descargaste cuenta TNI. Con la billetera digital del Banco Provincia. Puedes disfrutar de promociones y descuentos. Porque al Banco Provincia. El Banco del Asilo. Bonerense. Veinticinco minutos del segundo tiempo. Se canta en el Maracaná. Y son voces argentinas. Dos mil quinientos argentinos. Celebrando la victoria parcial. Va la pelota sobre la ubicación del cuti Romero. Romero hacia atrás para su portero Emiliano Martínez. La parra Emiliano se la rima Firmino. Saca Emiliano. El tiro te tingua la punta izquierda. Lo deja salir Danilo. Saca el lateral que tiene que tomar Danilo para Marquino. Saldrá Marquino frente a la marca del Alparo. Ahí viene Marquino tocándola para Tiago Silva. Se adelanta Tiago Silva. Por bajo. Envía para Casemiro. Casemiro para Tiago Silva. Tiago Silva que manda la pelota para Marquino. Marquino camina. Viene hasta la línea central. Entrega la pelota Marquino. En corto de nuevo para Tiago Silva. Tiago Silva toca para Renan Lodi. Renan Lodi de nuevo para Tiago Silva. Mirá las pocas ideas de Brasil. Juega para Neymar. Arranca Neymar contra Rodrigo de Pola. La pone en el área. Se mandó Paquetá a media vuelta. Lo trabaron. Saque de reta. Le pegó mal Paquetá en la entrada. Estaba trabando a los nichos tacliáficos. De primera parecía Turner. Pero el árbitro al lado. Da el saque de arco para la Argentina. Coronavirus. Si tenés síntomas, llaman 148 en casos de emergencia. El 107 para denunciar el incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. El 134. Coronavirus. Cuidarte. Cuidarnos. Muchas gracias. Lunes a viernes de 8 a 12. Muchas gracias. Por LB8 Radio Libertador Mendoza Nacional. La radio pública. Va a entrar Gabigol en el equipo brasileño. Dos cambios que prepara Piquet. El problema de Brasil no está solamente en el área. Es en la lucha de la mitad de la cancha donde la Argentina ha sido superior. No, mi número uno. Aquí ataca a Di María para la Argentina. De frente logra sacarlo. Marquinhos para Casamillo. Marquinhos para Casamillo. Viene sobre el círculo central. Le pide Neymar al lado. Va para Neymar. Pero cuando la marcan tres. Neymar tocando de primera. Muy bien. Sacando Tagliafico. Arriba el tiro cuando le cometían falta. Paquetá. Ya desquiciado. Va directamente a la pierna. Comete foul. Estilo libre para la Argentina. De Pico. Córdoba para todo el país. El vagabundo de las estrellas. Con Checho Marcetti. Lunes a viernes de 0.30 a 2. Seguir cuidándonos es importante. Cuidar a los demás también con Azurín. Reducirse al mínimo el contacto con los residuos. Azurín con Sierra Fácil. Bolsas que cierran bien. Todavía no se producen los cambios. Está saliendo la Argentina por Messi. Se espera la jugada antológica de Messi para liquidar el partido. Centro al área que domina el arquero. Se queda con la pelota Everson. La va sacando hacia Firmino. Firmino que deja el balón en corto. Sacándola por la derecha otra vez con Danilo. Va a la pelota para Renan Lodi. La adelanta marcada por Di María Ferrer. Renan Lodi. Se apoya en la acción de Junior. Viene con todo Di María. A la pelota. Pero duro. Di María. El árbitro dice que hay falta de Di María. Que dice. Pero esta pelota. De verdad. Te juro que fue la pelota. Se hace el tiro libre. Vino para Neymar. Contra la marca de Rodrigo de Paul. Le muestra la pelota. Una preciosa jugada en una baldosa. Pero después no prospera. Y le pierde con Montiel. Un gran Montiel esta noche en el Maracaná. Entrega para Lautaro. Lautaro para Rodrigo de Paul. Después tocándola para Montiel. Montiel para Messi. Renquilir. Renquilir. Ahí es que está lindo el partido para ustedes ahora. Cuando más se descuiden. Cuanto más le parezca. Que están en una noche más o menos. Ahí tiene que aparecer todo el genio para el que da el partido. Y chao. Sacando la pelota. Otra vez a 17 minutos del final Brasil. Entrega para Renan Lodi. Renan Lodi dejándola sobre Thiago Silva. Va a tocar el balón a Marquinhos. Sale Marquinhos. Calamina central. Un a cero. Siempre es un resultado peligroso. Argentina tiene con qué pensar en el segundo gol. Vino para Richarlison. Richarlison en la combinación. Boca de nuevo Richarlison. Finge lo falso que no existió. Notable. El árbitro uruguayo. Entrega la pelota para Di María. Viene por el medio Di María. Pensó en ese. La tocó mal. Saca la pelota entonces Thiago Silva. La juega para Paquetá. La reenca de Paquetá. Paquetá que la pone con a Neymar. Firme. Viene el puti. El puti Romero. Sacó por la derecha para Di María. Ahí viene Angelito Di María. Atención con el puti que acompaña. La tiene Di María. ¡Como está para Lautaro! Arriba con golpe de cabeza a Marquinhos. Marquinhos para Paquetá. Paquetá. Pichis urdazo a cualquier lado. Esto no va a Ota Mendy. Ota Mendy para Rodrigo de Pol. Con un poquito más la Argentina meta el segundo. Y se acaba acá todo el lío. Va a la pelota para Di María. El Di María que domina. Lo marcan dos. Lo marcan tres. Sigue Angelito. Pero lo traba uno de atrás. Y la pelota vino para Renan Lodi. Renan Lodi para el arquero. Sacó muy mal esa pelota al arquero. Pero tuvo suerte. Alcanza el balón. Y se van del cerro Firmino. Firmino perseguido por dos y por tres. Ahí va Firmino para Neymar. De frente le roba la pelota a Guido Rodríguez. Este Brasil vino para Vinicius. Hace Vinicius. El toque frente a la marca de Montiel. Le quita Montiel. Final de la música. La saca Montiel de media vuelta. Nantes la pelota hasta la mitad de la cancha donde toma Renan Lodi. Alcanza a tocar para Paquetá. Ganaba bien la Argentina. Gana por uno a cero. Pero va Brasil. Va Brasil. La tiene Neymar. Un engancho de surra. Gran quita de Rodrigo de Pol. Rodrigo de Pol. Gran figura del partido. La tiran para Lionel. Lionel para Di María. Casi se lleva esa pelota. Por poquito. Le rozó por último a él. Estamos en 30 minutos del segundo tiempo. Van a entrar Emerson. Y Gabigol en Brasil. Emerson. El número 13. Y Gabigol. Van a ingresar. Gabigol con el número 21. Emerson con el 13. En Brasil. Se está poniendo de pie el cutirromero. Va a ver lateral para Brasil. Ruz Seguros. Única aseguradora con calidad certificada. Ruz Seguros. Aseguramos lo que querés. Informa relatores. Pasión Nacional. Habitosos del fútbol argentino. Talleres. Dos a cero. La luz. Estudiante. Tres a dos. Atlético. Tucumán. Gimnasio. Unión cero a cero. Tenemos problemas. Lo sacaron a Renan Lodi. Era una interesante posibilidad para el equipo argentino. Y a Paquetá. Sí. Y a Paquetá. También. Era bueno que estuviera en la calle. Está sacando la pelota para Brasil. En el medio. Otra vez el número 4. Se volvió Marquinhos. Marquinhos para Danilo. Sale Danilo. Danilo en la línea central. Tiro para Richard Rizón. Richard Rizón otra vez para Danilo. Mira que bien plantado está la Argentina. No encuentra el resticio Brasil para poner la pelota. No le llega Neymar. Cuando la toma lo marcan dos. Lo marcan tres. Y todo lo que puede hacer es tirarse. Va la pelota para el número 13 Emerson. Jugó con Thiago Silva. Que se da al menos de 15 minutos al partido. Digo 14. Está avanzando Marquinhos. Digo 13 y medio. Va la pelota para la ubicación de Danilo. Danilo por abajo. Tirando para Richard Rizón. Menos de un cuarto de hora. Se para la vuelta olímpica argentina en el Maracaná. Viene la pelota atrás para Thiago Silva. Puede tocarla para Emerson. Está saliendo Emerson sobre el costado izquierdo. Le pide juntándose con el Neymar. Vino para Neymar. Para la pelota y le va tocando a Vinicius. Sale Vinicius. Ahí está. A Tonga. Danilo. Pierde la pelota frente a Montiel. Hay un lateral. Se tiene que hacer desde el costado izquierdo. La Argentina va a hacer tres cambios al mismo tiempo. Lo que le queda. Va la pelota otra vez para Vinicius. Vinicius pone para Emerson. Coloca al centro. La tiene Gide Rodríguez. Traba una pelota cuando lo querían sorprender en el área. Vuelve Montiel. Pero lo toma otra vez Vinicius. Traba Messi con Montiel. La pelota se va de la cancha. Lateral para Brasil. Estamos en los 33 minutos del segundo tiempo. Gabigol armando un poco de lío. Entra en la provocación y Otamendi disfruta. Se están diciendo absolutamente de todo. Otamendi le quiere seguir hasta mañana la discusión. El árbitro al lado no corre ningún tipo de riesgo. El juez está asombrado de que Gabigol sea tan tonto. Entrar para el mar para meterse en el primer lío que encontró. Se subió al primer tren de discusión que podía tomar. Vamos a ver. Estamos en 34 minutos del segundo tiempo. La victoria argentina es inobjetable. Hasta este momento no tendría que pasar nada. Sería ya a esta altura una gran injusticia. Hay lateral para Brasil. Hay cambios. En Argentina, Víctor Hugo se viene. El número 6, Germán Petera, el defensor de la Fiorentina. Se va Cuti Romero, el cordobés, que no da más. Llegó con lo justo. Le pidió jugar al técnico. Pero hasta acá aguantó su físico. También se viene el 15. Nico González en la Argentina. Y el número 14, el tucumano Ezequiel Palacios. Ahí se va el 2 de Cuti Romero. Se va también Lautaro Martínez. Obviamente reemplazado por Nico González. Y el otro cambio es el 11. Afuera el Sideo Di María ingresa el 14. El tucumano Ezequiel Palacios. El volante del Valle de Berchus en Alemania. Los cambios son irreprochables. Bien hecho. Estamos a 12 minutos del final. 33 del segundo tiempo. Ya se hicieron las variantes. El equipo argentino levanta el brazo Di María para saludar a todos los argentinos. 2.500 o más que están en el Maracaná como testigos de algo tan pero tan especial como la posibilidad latente de que la Argentina sea campeón de América frente a Brasil en Río de Janeiro. Aquí sacando la pelota Marquinha. Marquinha por la derecha. Se la vio a Danilo. Danilo a Richarlison. Jugando como puntero Richarlison. Ha sido otra vez para Danilo. Hacia atrás. Mato la vía para Marquinha y este para Tiago Silva. Avanza Tiago sobre los 34 minutos 30. Juega con Emerson. Emerson en arranque para Brasil. Adelante mucho la pelota. Toca para Neymar. Neymar con Emerson. Buena marca del argentino. Igual Emerson. La pone para acá. Bigol. Lo traban. Y la pelota se va afuera en saque de meta para la Argentina. Determinado con una convicción por el árbitro uruguayo. De verdad es de asombro. Porque son jugadas en las que se da córner. Toca se le va a poder reprochar. Porque la jugada esa está confusa. Pero como está al lado. Como ve claramente. Toma decisiones como esta. Impecable. Extraordinario. Ha sido el juez oriental. Lo quiero remarcar. Porque mucho se habló. Hace vi varios zócalos en televisión. Hablando del temor que existía por el arbitraje. Que le van a dar el campeonato a Bolsonaro. Bolsonaro lo jugó. Y la fórmula está agradecida. Nos permitíamos decir antes del partido. Que le teníamos plena fe a la historia. Del referato oriental en cuanto a la personalidad. Aquí se reciba Neymar. Claro. En el aire. Lo cruzaron dos. Y Otamendi se gana la partita amarilla. Lo que queda de Neymar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el Charleston? Lo jugó Otamendi. Por eso se le van todos encima. Y también se mete Marquinhos. Bueno. Otamendi los desafía a todos. Afuera, le dice afuera. Lo que hace es que el tiempo corra contra la impaciencia, la frustración y el nerviosismo de Brasil. Entran como animales los brasileños en la discusión. Justamente los que no les convienen. La falta contra Neymar es como para recomponerlo. Armarlo de nuevo. No, porque le dieron de atrás, de adelante, con el puño, con el pie, con la rodilla. Y cuando cayó le dijeron, ¿querés más? Faltan nueve minutos para terminar el partido. Neymar con el tiro libre. Tiene que pegarle Neymar sobre los treinta y seis minutos. Treinta y seis minutos y medio. Y no hay mucho para adicionar. Cuatro. Vamos hasta el minuto cuarenta y nueve. Viene Neymar, coloca el centro. Un mal rechazo, por suerte. Devuelto después por Montier. El partido de Montier. Juega hacia atrás Brasil. Anda cerca a Lionel Messi. Lo tiene el artero. Acomoda después de una vague. Devolviendo la pelota a Ederson. Ederson para Richard Lisson. Juega el balón en corto para Firmino. Un rebote, una marca. Muy buena. Sacando la pechera, pero insiste Thiago Silva. Envíe para Vinicius. Se viene Vinicius. Vinicius pone la pelota en el área. La remitida de Gabigol. Y la pelota que rebota en pechera y es córner. Tiro de esquina para Brasil. Todas las disciplinas deportivas por Nacional. La radio de los Juegos Olímpicos. Tokio 2021. Ahí está Neymar para hacer el córner. Le pide a su gente que grite, que cante. Porque la Argentina copó la parada en el Maracaná. Y en el centro. Golpe de cabeza. Estupendo. Sacaron a media. Cien remases desde lejos de Danilo. Con el que no pasa nada. Qué buen rechazo. Quiero saber quién fue el argentino que dio ese salto. Es como un al para devolver la pelota. Una gran devolución. Estamos a siete minutos y medio. Y lo que el árbitro adicione. De una conquista formidable. Histórica. Extraordinaria. Del fútbol argentino. Si tenés una pibe y la pelea es el diario, también tenés un aliado. Adrián Mercado. Venta de activos, compra de maquinarios, autócrata, empresa. Pensá solo en el especialista Adrián Mercado. La historia de cada pueblo del país. Y sintetizada por Guillermo Estronati. Tierra adentro. Los sábados a las trece. Ya descargaste en cuenta DNI. Con la billetera digital del Banco Provincia. Podés disfrutar de promociones y descuestas todos los días. Banco Provincia. El banco de las y los bonaerenses. Treinta y ocho minutos del segundo tiempo. Argentina, uno a cero por gol de Di María, los veintiuno del primero. Está sacando Neymar. Neymar con Emerson. Emerson se viene junto a Vinicius. Pelota afuera, lateral para la Argentina. Tendrá que tomar la Montiel. Coronavirus. Para información y consulta sobre medidas de prevención, Yamal. Ciento veinte. En caso de violencia de género, Yamal. Ciento cuarenta y cuatro. Coronavirus. Cuidarte, cuidarnos. Isforma, relator, es pasión nacional. Hola, el primero nacional, Tristán Suárez. Seis a uno, defensores de Belgrano Santelmo Ginaya de Cucuy, cero a cero. Por Montiel. Está pidiendo el exiquí el Palacios. El número catorce. Banderas argentinas agitándose en el Maracaná. Ah, la pelota. Hasta la línea central. Cabezazo de Rico. Cabezazo de Thiago. Cabezazo de Firmino. Hacia atrás. Pelota de Brasil. Se la juega en el arquero. La tiene picando. Está complicado. Pero bueno, cuando arremetía Nico González, consiguió sacarla. En forma corta para Marquini. Marquini a Casemiro. Casemiro atrás para Thiago. Thiago Silva se lleva la pelota. Está entregándola a los 39 minutos y medio por la derecha para Marquini. Avanza y juega en corto. A un costado. Jugando la pelota otra vez con Firmino. Ataca Brasil por la derecha. Torner está cediendo en el cruce. Otamendi. Quiero de esquina para Brasil. Seguir cuidándonos. Siempre son preocupantes. Sí. Seguir cuidándonos es importante. Y cuidar a los demás también. Con Asurín. Reducirse al mínimo el contacto con los residuos. Ahí va a venir el puntapié de esquina para el equipo brasileño. Le pega Neymar. 40 minutos del segundo tiempo. Y en el centro arriba un cabezazo. Que pega en la cabeza de Thiago y se pierde afuera. El saque de meta para la Argentina. O sea nada, ni siquiera en estos córneres con el equipo brasileño. La Argentina obteniendo una preciosa victoria ante el equipo de Brasil en el Maracaná ganando por 1 a 0. Frigorífico pura. Atención a restaurantes, hoteles y catering pura. La mejor carne argentina. 24 horas de agente nacional a través de 50 emisoras en un solo programa. Diario de Radio Nacional con Claudio Orellano. Sonia Ferrari. Lunes a viernes de 3 a 6. Saliendo con un tiro desde su área menor. Emiliano Martínez. Gran figura de la Copa América. Hoy hizo una atacada a una sola. Cuando los arqueros le patean poco. Y esa que podía ser gol la sacan. Son arqueros grandes. A la pelota atrás. Hacia el portero Ederson. Que juega con el pie para Marquinhos. Tropellado por Messi. Saca a Marquinhos. Con suerte y encontró Firmino. Quien va cambiándola por la izquierda. Para Casemiro. Casemiro para Neymar. Neymar. Avanza como número 10. Pone Neymar. El pase para Vinicius. Vinicius frente a la marca de Montiel. Engancha. Y cae. Paul de Montiel. Será tiro libre para el equipo brasileño. En el Palacio pelear con Vinicius. Ahí va a hacerse el tiro libre. Le sacó toda la guitarra. Le sacó todo. Bien. En la discusión en la discusión. El tiro libre cuando faltan cuatro minutos y lo que el árbitro adicione. Menos de cuatro. Y habrá cuatro. No más de eso se me ocurre para sumarle al partido. Tiro libre para Brasil. Argentina tiene que aguantar nada más estos minutos. Tres o cuatro centros más para llevarse una victoria inolvidable. Ahí va a venir el centro por parte de Neymar. Va a colocar la pelota en el área. Va Thiago Silva. Va Marquinhos. Ahí viene el centro. Va Casemiro. La pelota que viene al área menor. Un rebote. Viviano Martínez que manda la pelota al córner. En el remate de Gavigol. El tiro de Gavigol. De zurda. Que parecía tener destino de gol. Y una atajada formidable de Viviano Martínez otra vez. Con grandes reflejos para mandar la pelota por arriba del travesaño. Viaja el córner. Arriba con golpe de cabeza. Defendiendo Nico González. Insiste Brasil. La tiene Neymar. Coloca otro centro por el que le vuelve ahora. Muy bien elegido. Eguido tirándola sobre el círculo central. No pudo dominar la pelota al cuaderno argentino. Y va devolviendo Brasil. Son los últimos embates de Brasil. Va la pelota para Firmino. Responde Pechela de cabeza. Insiste Brasil. Y no para Richarlison. Hay un rebote que toma Casemiro. Tiro centro Casemiro. Le vuelve de cabeza notablemente en el área. Sacando esa pelota a Guido. Y en el rebote la toma Guido. La saca Guido. Y Guido. Mirándose la para Messi. Hueleles. Hueleles, Lionel. Vamos con lo que queda Lionel. Avanza mirando la jugada en el área. Y la pone para Rodrigo de Paul. Perdona si te la di mal. Lo tiene Rodrigo de Paul. La pone para Messi. Ta, 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 ta. El arquero lo traba abajo. Qué lástima, qué lástima, qué pena tan grande. y era una jugada extraordinaria, maravillosa para terminar el partido y era de Messi, era el redondeo perfecto, pero se escapó 88, marca la televisión 43 decimos nosotros y hay 4 pesteando para adicionar, falta de Montier, el árbitro deja seguir porque no tiene Neymar hay un rebote, falta contra Neymar y una tarjeta amarilla para Montier por la anterior para Montier, no tiene otra no entonces, había rapado la anterior tiro libre para Brasil que van a hacer cuando termine la vacunación hay tiro libre para el equipo brasileño cuando se decida por el tiro libre cuando lo vayan a hacer van a haberse jugado 45 minutos y solo queda el tiempo de descuento la Argentina en un partido firme, muy respetable no brillante como dijo Alejandro Apo frente a un Brasil que muchos estarán sorprendidos de los pocos que fue jugando de local de los pocos que fue en varios partidos de la Copa América era verdad lo que se presumía va la pelota para Neymar cualquiera sea el resultado ahí está Neymar cambiando por el medio la tira hacia Casemiro Casemiro a la derecha bien Acuña buen rechazo Acuña se surga arriba el arquero viene a la mitad de la cancha Ederson jugándola para Danilo va por el costado derecho avanza Danilo lo marca Messi bien Lionel dando la vida un centro horrible de Danilo y la pelota que se va de la cancha en saque de meta para el argentino tensión la expectativa ahora está centrada en saber cuántos minutos va a adicionar el árbitro yo digo cuatro podrían ser cinco pero me parecen cuatro una estupenda atajada están reiterando en la televisión de Emiliano Martínez quien va a sacar ahora desde su área voces argentinas topando el Maracaná este Maracaná cinco más que está bien cinco minutos los cambios algunas discusiones algunas caídas de Neymar está bien cinco minutos imponente toma de los argentinos que festejan en el Maracaná Messi lo conversa un poco al árbitro del partido que ha sido la gran figura de la noche el mejor jugador de la cancha el árbitro del partido dando una garantía formidable para este espectáculo había un remate contra el mediocampo de Brasil responde Emerson pero la toma otra vez adelantándose Ezequiel Palacio la beca para Rodrigo De Paul De Paul que lleva la pelota para Nico rebota en Emerson afuera el lateral para la Argentina Emerson corre por la pelota para ser el mismo el lateral ahí se va a adelantar Rodrigo De Paul en línea ahí tenía la pelota Rodrigo De Paul hacía como que buscaba una que estaba fuera del Maracaná el saque a los cuarenta y seis minutos de cincuenta cuarenta y seis de cincuenta el árbitro le dice de todas maneras a los argentinos que trabaja con el reloj y que pueden ser más de cinco minutos el lateral por Ezequiel Palacio juega para Messi la tiene Leone se va a hacer pegar entrega para Ezequiel la pone en el área primaria y viene el arquero el arquero Ederson sacando la pelota hasta la mitad de la cancha Ederson la tiene que mandar a la mitad del terreno usted imagínese cómo están los muchachos jóvenes de la República Argentina que por primera vez pueden asistir a una gran conquista de la Argentina un golpe de cabeza lanzando la pelota arriba Pezzella ahí vino a buscarla de una mano una mano sí de Ederson y tiro libre para la Argentina enorme oportunidad quedan tres minutos de lo que el árbitro adicionó una histórica imposición un gran triunfo este de la Argentina frente a Brasil una vuelta olímpica muy merecida al cabo ha terminado siendo el mejor de la Copa América con claridad porque le gana de esta manera ahora sí quedan todavía tres minutos exactamente tres minutos y hay tiro libre que tiene que hacer Emiliano Martínez dos atajadas tan grandes como los penales del otro día una en cada tiempo va a venir en centro la pelota alargada hacia Emerson devuelve mal la toma Rodrigo de Paul la domina con golpe de cabeza está el segundo la traba el arquero con las manos evita el segundo gol va la respuesta de Brasil pelota para Neymar se le lleva Neymar contra la marca de Pechela que lo toma de la camiseta sigue Neymar adelanta la pelota la va jugando para Firmino y en esa de los argentinos Guapisa ya ilimitada y la pelota que viene para Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul que avanza lleva la pelota entre dos pasa como haciendo una especie de tijera el de Escaparamense que la tira adelante y se escapa se le va a Rionel pero la pelota sale del terreno saque de costado hay lateral para el equipo brasileño que se tiene que hacer por Emerson gana la Argentina ante Brasil se quedan dos minutos al partido dos minutos nada más va el balón en dirección a Firmino Firmino para Richardson devuelve muy bien de cabeza seguido insiste Brasil va para Richardson otra vez domina sin foul muchachos sin foul entrega la pelota para la salida otra vez de el jugador Firmino Firmino tocando por la derecha que está quedando el balón a Danilo Danilo contra la marca de Guido que le ha exegido Palacio robó la pelota se va colocando Messi que ha dejado tres almas en la cancha notable líder del equipo aunque su actuación lo supera los seis puntos hay saque de costado otra vez para la Argentina no queda casi nada un minuto veinte segundos la victoria es enorme por el significado que tiene porque es Brasil porque es el Maracaná porque es la Copa América porque es el retorno a las grandes victorias argentinas tan escasa para generaciones que nunca vieron una vuelta olímpica a Argentina basta de mirar los archivos por un tiempo para los argentinos que ahora se abrazan en el living de cada casa de la Patagonia Buenos Aires de la cordillera al océano aquí la Argentina es un festejo rotundo hay lateral quedan cuarenta y cinco segundos para el grito definitivo va la pelota a poder del colgador Acuña va el cometido por Casemiro está ya resuelta esta historia ya no da para más Casemiro que aplaude socarrónamente al árbitro Escalón y que hace las últimas señas en una noche en la que estuvo muy serio no queda nada quedan veinticinco segundos quedan veintitrés segundos ahí va a jugar la pelota a la Argentina no queda nada saltan tres mil argentinos en el Maracaná y millones en la Argentina siguiendo el partido por televisión devolución del Brasil el árbitro marca el final Argentina es el campeón Copa América tenía que ser un 10 tenía que ser un 10 primera oportunidad sin miedo viviendo y un 10 un 10 de julio la Argentina alcanza otra vez la Copa América un triunfo magnífico indiscutible inobjetable formidable ganado en todos los terrenos en la técnica de la definición de María en la voluntad de cada uno de los jugadores en la firmeza defensiva en la posición que le dio la cancha Escalón y el equipo en el extraordinario Rodrigo Depol en la firmeza de paredes para marcar donde se jugaba el partido una enorme infinitamente grande victoria del equipo argentino y un festejo de abrazos interminables abrazos argentinos ahí en el Maracaná y abrazos argentinos en el living de cada hogar en cada restaurante en cada lugar en cada boliche donde estaba puesto el partido para que la gente lo pudiera celebrar de esta manera la Argentina es el campeón de América había pasado demasiado tiempo una generación entera y ya grande no había tenido la oportunidad de ver a la Argentina campeón bueno muchachitos bueno gente esa es la Argentina campeón eso es Argentina dando una vuelta olímpica que todavía no empezó eso es un equipo albiceliste que sabe tocar el cielo con las manos que sabe acariciarse con la gloria eso es otra vez una tribuna argentina de argentinos cantando en el Maracaná un triunfo del que no podrán olvidarse dichosos aquellos que pudieron estar en el Maracaná para celebrar de cerca y directamente esta imposición que motiva el llanto de Neymar y el consuelo de inicio que no sabe qué cantarle en el oído a Neymar para que se serene para que no llore esta derrota que seguramente duele tanto con Bolívar Bolívar a cada argentino Messi en anda noche de 10 de 10 de julio de 10 de onel Messi el enorme conductor que hoy no fue la gran figura que es normalmente porque de verdad estaba intransitable la mitad de la cancha y mientras Messi es levantado como en los casamientos una boda con la gloria tirado al aire por sus compañeros Neymar de rodillas llora en el último capítulo de cualquier comparación que pudiera intentarse respecto a lo más grande que hay en el mundo que se llama Lionel Messi la Argentina campeón de América por derecho de conquista como decían viejos relatores allá en Uruguay país al que saludamos también a la gente de la zurda que ha tomado esta transmisión a la gente de N24 los abrazos son interminables cualquiera que se da vuelta de un abrazo busca otro porque es una noche para que no termine nunca es una noche de gloria para el fútbol argentino ahí está Paredes tratando de consolar a Neymar cuyo llanto desborda y las lágrimas parecen saltarle de los ojos y viene Ivo Martínez el grandote heroico del equipo argentino para abrazarse con Lionel Messi el otro día decía me gustaría muchísimo ayudar a que Lionel gane una Copa América porque se la merece como nadie y están en un abrazo que estremece Lionel Messi y Martínez ahí están todavía abrazados y algunos jugadores que van a juntarse con los hinchas que han vivido el enorme privilegio de estar esta noche en el Maracaná apenas 5, 6, 7 mil personas que pudieron ver el partido y los argentinos que serán 2.500 que serán 3.000 si algunos más consiguieron colarse se cuelgan del cielo carioca para decir que la Argentina es el fútbol más grande de América otra vez frente a Brasil y en el Maracaná ha borrado todo tipo de discusiones afuera cualquier posibilidad de pleito respecto a quién ha sido el mejor de la Copa América la Argentina liderada por Messi más líder que nunca es el campeón de América y ahí va Messi para abrazarse con escalones para levantarlo para como si fuera un luchador ponerlo en el aire escalones que lo mimó lo cubrió de protección le hizo sentir que era el líder que era el grande lo que es por supuesto pero más firmemente planteado todavía en consecuencia también escalones con la forma en que planteó el partido con el acierto en las variantes que hizo cuando integró el cuadro antes de empezar el encuentro y con los cambios que hizo en el transcurso del partido es incudablemente un gran ganador lo decíamos cuando el primer gol que reventamos en la Copa América escalón por escalón y la Argentina escala buscando la Copa América en una noche en la que había habido mucho fútbol de Messi la Argentina anunciaba lo que ahora se hace realidad el grito que se esparce en toda América el grito respetado en todo país donde se esté viendo la final de la Copa nadie duda de la limpieza la legitimidad la grandeza del triunfo de la Argentina esta noche en el Maracaná era 10 era del 10 era del 10 Messi era del 10 en el recuerdo Diego un 10 venía muy bien y Maracaná ha sido testigo de este canto de la Argentina Maracaná es un pájaro Maracaná es un pájaro gigante de colores blanco y celeste que se lanza al cielo para tocar la gloria para volver a la Argentina en un momento tan oportuno cuando tantas cosas se van poniendo de pie ahí está como una metáfora de los sueños argentinos en tiempos de pandemia el triunfo los brazos en alto los abrazos y la alegría tan merecida como pocas veces la Argentina es el campeón de América y Radio Nacional saluda en cada rincón del país este magnífico este inolvidable este trascendente triunfo que pone al día a todo el país ya no queda nadie que no haya visto a la Argentina alguna vez campeón salud campeones salud Argentina Argentina le ganó a Brasil en el Maracaná y el festejo recorre todo el país como si fuera una corriente eléctrica que los pone a todos en una vibración y en una entrega y en una alegría y en una manifestación que quisiera cada cual no termine nunca que la noche sea larga que la noche no se vaya que la noche carioca siga abrazando acariciando la piel victoriosa de los argentinos ante los cuales se inclina respetuoso y cordial el técnico de Brasil un caballero que viene cruza sus manos en el picho y hace una leve inclinación de cabeza diciendo han ganado y han ganado bien el triunfo de la Argentina se mete en la mejor historia del fútbol yo voy a estar arriba pero mi corazón está con ustedes muchachos mi corazón está con ustedes que los puedo comunicar y y y y y y Brasil no perdía un partido no amistoso desde hace cinco años contra una selección sudamericana fue contra Perú y la Copa América cuando lo dirigía a Tunga han pasado desde entonces veinticinco partidos que había ganado y empatado cinco es la segunda final oficial que gana Argentina de cinco disputas ganó doce y empató ocho Brasil llevaba trece sin conocer la derrota había ganado doce y empatado uno décima quinta Copa América igual a la línea de Uruguay Brasil quedó con nueve después de veintiocho años y seis días segundo visitante que derrota a Brasil en el Maracaná en un partido no amistoso atención en ciento siete años de la historia de la selección de Brasil Brasil no es campeón por primera vez en una Copa América que organiza llevaba cinco títulos en igual cantidad de torneos y el de esta noche fue la tercera vez que la Argentina gana en el Maracaná dos a uno el julio del cincuenta y siete en partido amistoso uno a cero veintinueve en abril del noventa y ocho también de carácter amistoso y hoy uno a cero y campeón de América en Argentina el placer de operar con los que saben presenta el comentario de los que saben comentan Alejandro Opo y Viviana Vila el grito se escucha en todo el país en el festejo de Argentina que le ha ganado a Brasil uno a cero en una final tenemos la parte antipática que establecer con los oyentes de cómo se explica esta victoria de Argentina la actuación de Brasil el comportamiento de Argentina lo primero que hay que decir Viviana es que en una final que estuvo lejos del buen nivel de cualquier final de Copa América Argentina ganó bien el partido por lo tanto ganó bien la Copa América Alejandro llegaron a la final los dos mejores de esta Copa América los números el rendimiento lo certifica si buscamos en la premia Brasil y Argentina fueron los mejores hasta aquí pero las finales se ganan y las supo ganar Argentina aún son todos los reparos que podemos decir desde los futbolísticos pero De Paul y su juego brillante Di María y su gol la búsqueda y la entrega el Divo Martínez y sus atajadas decisivas la convicción del grupo y Lionel Scaloni que armó un equipo tomó riesgos decidió y fue contra las críticas impiadosas todas juntas que recibió a todo eso me parece que Argentina es un recontra justo campeón en función de estos argumentos y en este partido que supo neutralizar inclusive los cambios que intentó Brasil cuando Víctor Hugo relatando el partido decía en cualquier momento Argentina mete una jugada clara se veía la impotencia de Brasil en el último tramo porque Argentina lo terminó apretada excepto la pelota que Divo Martínez sacó por arriba no hubo un ingreso de Brasil el intento de Neymar no echa falta si es verdad en la puerta del área pero en los centros votamente y no falló para mí la figura fue de Paul pero de cualquier manera lo que marcaba Viviana Vila es que Brasil decepcionó que no tuvo respuestas cuando Víctor Hugo dice en cualquier momento Argentina le arma la jugada una que tuvo de Paul que le dio la pelota a Messi que raramente increíblemente se enredó frente al arquero yo iba a decir iba a participar en la transmisión diciendo y si Argentina no la hace Brasil le entrega la pelota para que haga el gol porque era un error tras otro la sensación de un equipo vulnerable y vulnerado desde la falla aquella de Lodi cuando en el pelotazo que tira de Paul Rodrigo de Paul y que falla Lodi y que a los 21 minutos logra Vivi María meter el gol haciendo todo lo que había que hacer en una instancia decisiva le mete la pelota por arriba al arquero de Brasil con ese 1 a 0 con la impotencia de Brasil y con la astucia de Argentina y la valentía de defender ese gol Argentina le alcanzó para anular a Brasil y ser campeón Argentina logra ser campeón ante Brasil en Maracaná Brasil perdió solamente dos veces por partidos oficiales en el Maracaná en el Maracanazo de julio del 50 ante Uruguay vivirá también en el 20-21 frente a Argentina es enorme este triunfo por todo lo que significa por lo de Messi los 28 años sin el triunfo por insisto con los riesgos que se tomó en decidir desde el arquero hasta Paredes de 5 hasta el Cuti Romero atrás hasta Cuña de lateral izquierdo el tándem de Paul Paredes lo yenso las decisiones de Di María hoy titular y lo bien que hizo además hizo el gol bueno digo estas decisiones tuvieron un porqué y cuando en el segundo tiempo contábamos que Brasil se quedaba con un 0-5 Casemiro para que entre Firmino no pudo ni Ricardison ni Everton ni Firmino no podía no podía el maltrato Atadísimo Neymar le dieron de todo a Neymar pero no podía porque Argentina obvió el brillo para poder neutralizar eso justamente también tomando el riesgo de retrasarse pero esto ya es historia ya logró el objetivo ya es campeón ya Messi lo logró y hay un equipo que siempre estuvo muy mentalizado en jugar este torneo ahora lo más importante preparar el equipo para las eliminatorias y el mundial sacar las conclusiones esos jugadores que se hacen en la mente de muchísimos futboleros como irreemplazables el arquero lo que significó en la final el trabajo de Rodrigo de Paul el nivel impresionante de Messi el aporte de Di María lo marcaba Viviana Vila entrando en los segundos tiempos y estableciendo una riqueza de ataque que el equipo no lograba tener en algún momento porque tampoco estuvo preciso a la hora de definir Lautaro Martínez lo digo en el partido con Colombia lo digo en el partido de esta noche pero la importancia del campeonato ustedes ya saben lo que pienso para mí lo más importante es armar el equipo en proyección porque para el mundial falta mucho menos de lo que parece para todo el mundo esa sensación de acumular partidos de eliminatoria que van a acumularse para poder llegar a octubre noviembre del año que viene donde se va a jugar en Qatar una nueva copa del mundo y ahí Argentina tiene que establecer un camino seguro de aquí sale la idea de Estalón y el grupo de jugadores para poder establecer una Argentina potente y estable ha ganado el partido frente a Brasil que ha sido impotente e inestable Vivi con un muy buen arbitraje digo por la previa y todo lo que se especulaba el árbitro estuvo impecable no solo que no tuvo incidencia en el resultado sino que hizo lo que tenía que hacer mientras ya está la premiación en la mismísima cara del titular de la Cornebol Infantino Bolsonaro que lo mira por televisión y todos los que organizaron el Divo Martínez levanta también como mejor arquero su trofeo recontra merecido porque Argentina es campeona también por el Divo Martínez que fue decisivo a la hora de los penales y en el partido de hoy señores Argentina campeón de la Copa América le ganó a Brasil en tierra brasileña y Julio Ricardo ese histórico comentarista nuestro un amigo del alma un hombre que forma parte de mi familia me enseñó alguna vez que los títulos no se discuten solamente se respetan Adrián Mercado gestión inmobiliaria subastas y comercio exterior presentó el comentario de los que saben Adrián Mercado treinta y nueve ochenta y cuatro setenta y cuatro cero cero hacia el sector central todavía en su campo Rodrigo de Pol tocando la cara Otavendi Nico se frena otra vez para Rodrigo de Pol va hasta el círculo central reclama Messi pero Rodrigo de Pol manda la pelota profunda Di María se escapó camina el gol por arriba ¡GOL! 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 y se iba la pelota en la puerta del área y un regalo de Brasil, le sale el arquero y se la toca de surda por arrimita sin que nada pueda hacer el portero Everson para decretar ni María cuando estamos en los 21 minutos del primer tiempo, el primer gol del partido de la Argentina del Maracaná se viene otro Maracanazo Argentina 1 Brasil 0 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 Brasil 0